Y soy Shady B Radio, la radio más capo del género Me siento stronger así como Hall, así como Hall Soy influyente como la Cocol, como la Cocol Tengo sometida a la nena en el cuarto Tengo sometido a los perros en el charco Me siento stronger así como Hall, así como Hall Soy influyente como la Cocol, como la Cocol Tengo sometida a la nena en el cuarto Tengo sometido a los perros en el charco Sigo potente por ley, en tierras de ciegos el tuerto es el rey Por eso estos jara estado envidiosos y encima de ellos pasé Mirándose al suelo como los puercos, así lo dejé El mono y me cae como caen las perras Directo hacia el cuarto, le doy candela En el foqueo le hago lo que quiero Me pongo prendido, durola, nalgueo Le jalo el pelo en lo que le gusta sin nada de respeto Por eso siempre lo asometo Strong the strap, strong the street Strong the flow, strong the beat Le doy stronger, motherfucking beat We are the power Pendejo que le vas a hacer, no taja ni ver Bebé esto de charco, así lo dejé Cuéntate el tiste con el destroyer Soy el que lo tiene con ese estrés A pura lírica, lo sal de quie Ahora los tengo besando los pies Mente maniática, hey, hey A todos los tengo aturdidos Estos hijueputas no rifan en nada, son mi pupilo Y es que conmigo ya se jodieron por el ojo aniquilo Estos hijueputas no rifan en nada, son mi pupilo Y es que conmigo ya se jodieron por el ojo aniquilo Me siento stronger, así como Hall, así como Hall Soy influyente como la Cocol, como la Cocol Tengo sometida a la nena en el cuarto Tengo sometido a los perros en el charco Me siento stronger, así como Hall, así como Hall Soy influyente como la Cocol, como la Cocol Tengo sometida a la nena en el cuarto Tengo sometido a los perros en el charco Me siento stronger, me siento pompeado, siempre estoy en forma He soportado más golpes en la vida que la cara de Ricardo Mayorga Tengo potencial y madera para seguirles poniendo el fierro La nena me dice en Spectrum, tú eres mi superhero En la calle donde yo vivo, I get fans, I get fans En el barrio donde yo vivo, I get fans, I get fans En casi todos los penales, I get fans, I get fans En todos los residenciales, I get fans, I get fans Tengo sometida la nena en el cuarto y me pongo nefasto Se me acerca con ese culote de infarto y yo se lo aplato Yo le digo, tira, tra, tira, tra, tra, tra Ella me dice, dame por atrás, dame por atrás, tra, tra Para jalar el gatillo hay que tener bolas Yo tengo la bola, pero yo no tengo una fucking pistola Por eso algunos por ahí me quieren bajar el ego con plomo Cabrones, no me subestimen que tengo amigos que tienen su amor Me siento stronger, así como Hall, así como Hall Soy influyente como la Cocol, como la Cocol Tengo sometida la nena en el cuarto Tengo sometido a los perros en el charco Me siento stronger, así como Hall, así como Hall Soy influyente como la Cocol, como la Cocol Tengo sometida la nena en el cuarto Tengo sometido a los perros en el charco Stronger, salva el DH Money al Spectrum Díselo Nesvon, la empresa Music Incorporé Más fuerte Otro hit Otro hit, otro nivel Malfunga You know what I'm saying, Nick Al Spectrum Chau Chau Tox A L Gracias por ver el video.